CrossMotion Logistics es un freight forwarder mexicano con más de dos décadas de exitosa trayectoria en el sector. Con una presencia global especializada en generar soluciones de transportación internacional, es la mejor opción para clientes tanto nacionales como internacionales. Con seis oficinas ubicadas en León, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Houston y una bodega en Laredo, cuentan con servicios como carga terrestre, carga marítima, carga aérea, además de almacén y distribución. En CrossMotion Logistics están preparados para optimizar las operaciones de tu empresa a través de un experimentado equipo de colaboradores y tecnología de vanguardia que te llevará al éxito, pues te brindarán las mejores estrategias de acuerdo a tus necesidades y objetivos, creando sinergia desde el primer momento. CrossMotion no es un proveedor, es un socio estratégico y una extensión de tus servicios. Acércate con ellos.